Hola chicos, para mí es muy grato tener la oportunidad de saludarlos y felicitarlos en esta oportunidad por haber culminado este primer peldaño de su camino profesional. Es muy agradable haber formado parte en algún momento de la enseñanza que ustedes han tenido y como les dije alguna vez, siempre para mí fue muy agradable el conocerlos, el enseñarles, el darles un poquito de lo que yo sabía para que ustedes puedan después volcarlo a lo largo de los años en una carrera profesional que es muy hermosa, que es muy linda la arquitectura. Saludos a Susana, a Astrid, Mafer, Alex, Gerson, que tienen una gran oportunidad de seguir avanzando, de preocuparse ahora por una tesis, por más logros, por dejar volar esos sueños e ilusiones que ustedes siempre han tenido y comenzar a plasmarlos ya un poco más directamente en lo que es la sociedad, en lo que es su ciudad, en lo que es sus espacios y todo lo que ustedes añoraron a lo largo de estos primeros años de estudio. Me siento muy orgulloso de que han culminado esto, este camino y abran estas nuevas puertas hacia lo que es el resto del camino que les queda por recorrer. Felicidades y nunca pierdan sus ideales. Suerte. Chao, chao.